Las escuelas Aguirre es un edificio neomudéjar situado en Madrid en la confluencia de las calles O'Donnell y Alcalá con la calle Aguirre, frente a una de las entradas del Parque del Retiro. Se construyeron entre 1881 y 1886 en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid y por iniciativa de don Lucas Aguirre y Juárez, con cuyo legado se construyeron escuelas en Madrid, Cuenca y Siones en Burgos. El arquitecto fue Emilio Rodríguez Ayuso, quien planteó un edificio de dos plantas que incluía importantes novedades para la época. Gimnasio, museo, comedores... Destaca el observatorio meteorológico situado en la torre del edificio, que tiene una altura de 37 metros, repartida en tres cuerpos donde se alojan óculos y relojes y que está rematada por un mirador de cristal. Utiliza el ladrillo como elemento fundamental de la construcción. Se inauguró en 1886 como escuela de enseñanza gratuita a niños de párvulos. En 1911 pasó a depender del Ayuntamiento de Madrid y desde el año 2008 es la sede de la Casa Árabe de Madrid, entre cuyos objetivos está la promoción de la investigación sobre el mundo árabe y musulmán.